Para nosotros es honor ser del Salvador, es un orgullo ser salvadoreños, esquizofrénico, el smiling, el lírico, el zen. Puro azul y blanco, mi orgullo es guanaco, no importa donde estemos, la bandera siempre en alto. Somos salvadoreños, clandestinos con talento, desde Centroamérica yo lo represento. Yo represento a Santa Ana y todo el Salvador, pura gente sin ser azul y blanco de corazón. Como extraño los vaciles que de morro nos damos, cuando las gallinas a las vecinas les robamos. Nos íbamos pa'l río a hacer un gran sopón, una pata de elefante y que nos falte el bachón. Extraño las puposas, también el ator del hoste y como olvidar la guerra. De silbadores, donde sea que yo vaya, represento los colores. El Salvador está en la casa rapeando con los mejores, orgulloso de mi tierra. Salí de Ciudad Morena poniendo en alto la bandera. Yo represento, yo represento, El Salvador y sus catorce departamentos. Mucho talento, poco a poco sale de mi tierra, ya no inventa lo suyo, no representa. Muchas playas, volcán y mujeres bellas, los domingos en la tarde desfabilándome la loquera. Solo recuerdo que dan, pero no pierdo la fe que algún día regresaré. Para mí es un honor ser del Salvador, de San Salvador, la ciudad del terror. Somos salvadoreños, clandestinos con talento, orgulloso de mi sangre, también de mi acento. Para mí es un honor ser del Salvador, de San Salvador, la ciudad del terror. Somos salvadoreños, clandestinos con talento, orgulloso de mi sangre, también de mi acento. Los hijos de la guerra, pues aquí los encontrás, todos pa' delante y ninguno pa' atrás. Si te pasas con guanaco, ya descansa en paz. Vacaciones de agosto empezamos a planear, si en las piscinas en la playa irá a bañar. Con todos mis perros irá a vacilar, con una jaenita empezamos a tomar. Orgulloso de Salvador, siempre voy a estar, los catorce departamentos que les voy a mencionar. Santa Ana, Son Sonate y Aguachapancha, la Tenango, San Salvador, también la libertad. La Paz, pues Cabaña, San Vicente y Cuscatlán, o Zulotán, San Miguel, La Unión y Morazán. Soy del Salvador, el país del terror, yo canto el himno y lo hago siempre con honor. Bandera de la patria, un símbolo sagrado, yo sé que en la escuela vos también lo has escuchado. Represento mi país, aquí en todos lados, todos los guanacos siempre estamos acelerados. Hasta mismo diablo con nosotros se ha cagado, orgulloso mi país, mencionado el pulgarcito. Le duele a quien le duele a mi país, es bien bonito, le pusieron así por ser el más chiquito. Pero esta canción a El Salvador se la dedico. Órale, órale, Simón. Ey, Lirico. ¿Dónde está mi perro? Decíle corazón a estos dos y explícale cómo está la onda. Yeah, yeah. Es un tanta casaca, ¿me entiendes? De una. Los clandestinos. Ja. Órale. Puro azul y blanco, mi orgullo es guanaco, no importa dónde estemos, la bandera siempre en alto. Somos salvadoreños, clandestinos con talento, desde Centroamérica yo lo represento. Puro azul y blanco, mi orgullo es guanaco, no importa dónde estemos, la bandera siempre en alto. Somos salvadoreños, clandestinos con talento, desde Centroamérica yo lo represento. Levanto mi bandera con música callejera para que se la vacilen, despabilen a loquera. Un saludo pa'l que escuche controlando las aceras Mi orgullo es guanaco hasta el día en que muera Crecimos entre montes, suburbios y vereras Somos planiladera, pura gente de perguera Este canto es pa' mi tierra, para mi gente guerrera Mi sangre guerrillera dura, estuvo la guerra Somos reconocidos que a nada tenemos miedo No joda con nosotros, usted ya sabe que pedo Si hablamos de mujeres y que son una lindura Menean sus caderas y con mucha sabrosura Morenas o trigueñas, lindas salvadoreñas Como todo guanaco, a más de dos siempre preña Si hablamos de comidas, pupus a mi preferida También el ator, choco, las chichas y son bebidas Y para el almuerzo las tortillas del comal Una pizza en el helada, vacila en el majagual Después en el carnaval, donde dicen que de choto Soy de la capital, por eso es el alboroto Ando con el travieso, con plantillo y no con traje Yo cuando veo un chero le digo ¿De qué onda es maje? El que quiera problema, un consejo, el gap en viejo Hagas el de los panes o le suelto al cadejo Mejor dale volumen y que suene el musicón Lirica clandestina en el callejón Y sentimos emoción cuando vemos el macón Yo no soy un futbolista, pero apoyo a la celesta Puro azul y blanco me pongo la camiseta Salvador en play, eso dice mi azulita A mi es un honor ser del Salvador De San Salvador, la ciudad del terror Somos salvadoreños clandestinos con talento Orgulloso de mi sangre, también de mi acento Este es Salvadorian Pride Orgulloso de la tierra y nuestra cultura Este es Mánica clandestinas Los clandestinos récord ¡Gracias! ¡Gracias!